Hola a todos, muy bienvenidos a de todo manual con una nueva y riquísima receta preparada solo en minutos hoy vamos a hacer una rica compota de manzana y le vamos a colocar arroz dejando así un rico postre sano muy rico refrescante y con muchísimos vitaminas y nutrientes muchísimas gracias por estar aquí conmigo espero te guste la receta puedas realizarla realmente es muy rica queda muy fresquita un abrazo gigante no olvides compartir el vídeo y darle un me gusta me encantaría muchísimo vamos a comenzar y te dejo aquí la receta por escrito para que tú la puedas leer puedas ver qué poquitos ingredientes que tiene y qué fácil es de hacer vamos a comenzar con nuestros ingredientes lleva muy poquitos y realmente queda riquísima colocamos en una olla que vamos a llevar al fuego media taza de arroz y un litro y medio de agua colocamos una taza de azúcar y vamos a ir cortando en el proceso las manzanas aproximadamente cinco manzanas tres cuartos kilos las cortamos en cuatro y le sacamos el centro nos fijamos cómo va nuestro arrocito que ya está hirviendo y colocamos las manzanas todas dentro del agua con el arroz vamos a esperar un poquito que hierva y nos daremos cuenta que está todo pronto cuando las manzanas al pinchar estén blanditas más o menos aproximadamente serían unos ocho minutos después de colocar las manzanas dentro apagamos dejamos que enfríe y cambiamos a un bols a pequeños tuppers para colocar en la heladera y luego disfrutar de nuestro rico postre queda realmente muy rico con muy poquitos ingredientes muy sano muy fresquito es muy 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 fácil de hacer espero te haya gustado la idea te sea muy útil muy rica y puedas realizarla te dejo aquí nuevamente la receta para que puedas mirar y muchísimas gracias por estar aquí conmigo y haber compartido este vídeo juntos un abrazo gigante y nos vemos en la siguiente receta chau